Repasamos antes lo que hacía Rafael Lesmes en esa carrera, en ese Dakar, porque suponía su tercera experiencia en un Dakar para el piloto Gran Canario, la edición más dura y exigente de la historia de la prueba y también la más especial para él, Rafael Lesmes. Aunque no pudo terminarla, junto al tinerfeño Eduardo Naval, llevaron consigo un mensaje de lucha contra el cáncer de mama y vamos a descubrir también a qué dedica Lesmes su vida profesional cuando no está pilotando. 15 años después de su última disputa en un Dakar, Rafael Lesmes volvía a la carga con la solidaridad por bandera en su tercer ride, llegaba Arabia Saudí, pero el piloto Gran Canario junto al navegante tinerfeño Eduardo Naval se vieron obligados a abandonar la competición antes de iniciarse la sexta etapa. Bueno, desde la prólogo ya tuvimos problemas con el vehículo, problemas pequeños pero que nos iban retrasando, solucionábamos retrasando y nos dimos cuenta de que la carrera iba a poder con nosotros y así fue. Pero bueno, duramos casi siete días, casi hasta el día de descanso, cada día fue un milagro, o sea, cada día fue el poner todo de nuestra parte, entre otro piloto, copiloto, mecánico, asistencias y con el, digamos, el sabor a David Dulce de haber participado y de no haber podido terminarla, pero bien, bien, muy feliz de haberlo vivido y ahora con la idea de procesar todos los impactos que una carrera tan dura te va generando mientras estás en ella. Una aventura por las tierras desérticas de Arabia Saudí en una de las ediciones más exigentes de la historia, donde los pilotos vivieron situaciones al límite. El Dakar es la carrera más dura del mundo y todos los que participamos en ella somos conscientes de que nos va a hacer sufrir, nos va a hacer sudar sangre incluso. Las condiciones climáticas fueron muy malas, había mucho frío, mucha lluvia, mucha tierra enfangada y eso le da un condicionante extra de dureza. Creo que más duro de lo que hemos vivido será difícil que vuelvan a hacer algo porque el nivel de abandonos ha sido muy alto por la extrema dureza del mismo. 15 días de competición, más de 8.500 kilómetros adentrándose de lleno en el temido desierto. Un desafío de mucho peligro, pero en cuanto a la seguridad, ¿hubo realmente riesgos? El libro de ruta te va avisando de un peligro 1, un peligro 2 o un peligro 3, cada uno de ellos va subiendo en peligrosidad. Un peligro 3 es para pasar con mucha cautela. Si tú te alejas de los 100 metros que la organización te ha marcado en el libro de ruta y te vas un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda, ya la organización ahí no te puede avisar, es imposible. Y después, el desierto tiene trampas y 8.000 kilómetros sin que te comas una trampa es imposible. El accidente de Carlos Saiz no viene generado por un error del libro de ruta. Él sale de una duna, va a coger la siguiente, ve que hay vehículos más adelante. Desde el vehículo tú aprecias de que todo es llano y da gas y hay una duna cortada. Imagínense que hay duna de 100 metros, va subiendo, va subiendo, va subiendo y estás ciego. Al llegar a coronar la duna no ves sino cielo y ya caes y cuando caes empiezas a ver arena, arena, arena y lo único que puedes hacer es acelerar y decir, bueno, que esto siga para adelante. Y habitualmente cuando nos quedamos, digamos, trancados en la parte de abajo de la duna, lo primero que hacemos es quitarnos el casco, ir arriba a la cresta de la duna y poner el casco encima justo de la trayectoria donde está tu coche. Para que aquel que vaya subiendo la duna vea el casco y diga, uy, ahí hay un coche, ya gira a la izquierda o a la derecha. Pero el factor riesgo cero en el Dakar es imposible, es inviable. Peligroso siempre y de hecho cuando estamos todos antes de salir, que nos reunimos, siempre me viene a la mente un pensamiento que voy a transmitirles y es, de todos los que estamos aquí probablemente algunos no vuelvan. Un Dakar que ha vivido con un mensaje al mundo representando a 27 países con su buggy y su mono de color rosa. Se me ocurrió que podría ser una buena alternativa el que un equipo que iba a participar en el Dakar llevara el mensaje de prevención del cáncer de mamá. Ahora mismo, después de haber tenido que abandonar, que quieras que no, estás muy triste, el nivel de repercusión y de difusión que ha tenido nuestro proyecto ha sido tan grande que me siento inmensamente feliz pese a haber abandonado. De la arena del Dakar a la tierra en esta finca de Gran Canaria y es que el motor es su pasión, pero el cultivo es su forma de vida. Rafael Lezmez cuando no lleva las manos al volante dedica su tiempo a producir aloe vera. Yo me dedico profesionalmente a cultivar, a procesar, a fabricar y a vender aloe en toda Europa. Piloto y empresario, dos mundos que requieren de una enorme dedicación y también sacrificio, pero ¿cómo lo compagina? Levantándote a las seis de la mañana y acostándote a las once, a las doce o a la una de la madrugada. Cuando disfrutas con lo que haces, el tiempo pasa rápido. Soy muy feliz en mis plantaciones, soy muy feliz recibiendo personas que vienen a conocernos y a ver lo que hacemos. Y después también soy muy feliz cuando termino mis ocho o diez horas de trabajo en dedicar dos, tres, cuatro horas a prepararme físicamente y a sentarme en el ordenador o con el equipo de competición. El Dakar son 15 días del 1 al 16 de enero, pero lo difícil de un Dakar, siempre lo he dicho, no es llegar a la meta, lo difícil de un Dakar es estar en la salida. Salud y deporte, el aloe le vino bien en el Dakar no solo a él y es que causó sensación en el campamento. Allí a partir del día tres o del día cuatro a todos nos duele algo. Y yo me llevé tres botes de gel frío para allá porque digo, pues, te va a hacer falta. Nuestra caseta de campaña era visitada por ingentes cantidades de pilotos que se habían enterado y me iban a pedir un poquito de gel frío. También llevo un bebible que también elaboramos en Canarias, que va muy bien para regenerar el sistema inmunológico. Yo todas las mañanas iba al desayuno con mi botellita de aloe para darme mi chupito, todas las mañanas me tomo un chupito de aloe en ayunas y llamaba mucho la atención que apareciera el señor Lesmes con una botella y la gente dice, ¿y eso qué? Esto es aloe. Además, el aloe no sabe bien, el aloe se bebe porque es bueno, no se bebe porque está bueno, sabe a lagartos muertos, pero bueno. Pero ya era muy simpático cuando alguien, ah, puedo probarlo, sí, la cara que ponía. Rafael Lesmes compite desde los 19 años, ahora tiene 63 y sobre su futuro habrá un cuarto Dakar. Hace cuatro días te hubiera dicho, olvídate, pero ya no digo olvídate, pero tampoco te digo, sí, seguro, no. Pero cabe la posibilidad. En febrero hablamos, el 1 de febrero, ¿te parece?